Y desde luego agradecerle al gobierno del estado de Guerrero, particularmente a su gobernador, el gobernador Asturillo, quien siempre ha sido una gente dispuesta a apoyar la fiscalización en el estado, es lo que hemos comentado, y esto también marca un buen hito para el futuro y un ejemplo para otras entidades federativas. Tenemos en el país dos mil quinientos cuarenta y cinco municipios, más de la mitad se encuentran en el sur sureste de Guerrero, yo incluiría también a Michoacán. La realidad municipal que tenemos que afrontar de pobreza, de desigualdad, de marginación, está en nuestros estados, pero tenemos que aprender a gastar los recursos bien. Y una de las cosas que resumimos es que tarde o temprano el que la hace la paga, a veces se tarda un poquito más. Pero yo recuerdo casos lamentables, por ejemplo, alguna vez un presidente municipal de Chihuahua, después de cinco años, desatendió los asuntos, se fue, se olvidó y de repente le llegan el resarcitorio de la auditoría superior y el pobre expresidente municipal se soltó llorando diciendo que el resarcitorio de tres, cuatro millones de pesos, que su casa no valía para hacer ese resarcitorio. Un caso muy interesante de un presidente municipal de Chiapas que llegó a decir que él sabía que los recursos del FISM eran para otra cosa, pero pues que él lo puso el pueblo y que el pueblo mandaba. Y pues ni modo, pues el pueblo manda y yo utilicé lo que teníamos, el pueblo quería esto, y pues lo gastamos en eso. Simplemente que eso implica una responsabilidad. Los recursos son federales, etiquetados, y por eso la auditoría superior de la federación y las auditorías superiores de los estados tenemos la obligación y la posibilidad de revisar el uso de estos recursos. Al final está bien recuperar recursos, al final está bien castigar a quien se lo merece, pero castigarlo con efectividad. Pero también es muy importante y quizás más las propuestas que podamos hacer para fortalecer la política económica, hoy está más de moda hablar de políticas públicas, porque tenemos que ir hacia adelante, no solamente para lo anterior, sino también para otro punto muy importante, que es la prevención. Y partimos de la base que nosotros tendremos éxito o fracaso en la medida que logremos realmente establecer mecanismos oportunos de comunicación y de participación con las auditorías superiores de los estados, de tal forma que podamos hacer propuestas relevantes. Estamos en una coyuntura política en el país, por supuesto, pero también estamos en una coyuntura económica.